Te necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz, como este cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual, se me escapan los recuerdos de las manos, y a cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito, para este amor. Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor, para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito, te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito, para este amor. Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor, para que llenen mis silencios tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos. Para que el mundo solo sea de los dos. Cuando no estoy contigo, la vida se me va de las manos. Y cuando estás a mi lado, quisiera detener el tiempo, pero no puedo. Te quiero tanto, te siento tan mía, que ya no tengo más palabras. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así. Con todo mi deseo, no, no puedo ni pensar, que te puedo perder, porque sin ti vivo, ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte locamente y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, no puedo ni pensar, que te puedo perder, porque sin ti vivo, ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte y amarte, y amarte locamente. Ay, locamente, amor, amor, locamente. Contigo y aquí, en este lugar, sintiendo tus besos, viviendo tus manos que corren mi piel. Contigo y aquí, contigo y aquí, nos daremos ya, lo que tanto ansiamos, y ahora es realidad. Contigo y aquí, contigo y aquí, y por nuestro amor, vivamos ahora, que la vida sigue en nuestro derredor. Contigo y aquí, contigo y aquí, contigo y aquí, contigo y aquí, dame la verdad. Este es el momento, después Dios dirá, quiero emborracharme de ti, para vivir nuestro amor. Quiero que lo sientas así, y perpetuarnos los dos. Quiero emborracharme de ti, y nos diremos al fin, lo que tú sientes por mí, lo que yo siento por ti. Contigo y aquí, contigo y aquí, después el final, tu boca, mi boca, la luna que mira por el ventanal. No esperemos más, vivámoslo ya, este es el momento, después Dios dirá. Quiero que lo sientas así, y perpetuarnos los dos. Contigo y aquí, contigo y aquí, después el final, tu boca, mi boca, la luna que mira por el ventanal. No esperemos más, vivámoslo ya, este es el momento, después Dios dirá. Contigo y aquí, contigo y aquí, contigo y aquí, y aquí. En la noche triste de mi desvarío, sin cesar mi acuerdo de tu desamor, De todas las cosas que me prometiste y que no cumpliste para mi dolor Este es mi desvelo que me ahoga el alma, que no pone calma a mi corazón Que solo me siento, que solo me hallo, sufriendo y llorando mi cruel situación Porque te fuiste amor dejándome así Te calmará mi dolor, sin ti no sé vivir Te buscaré mi amor, te llamará mi voz A donde siempre estoy, te veo yo Este es mi desvelo que me ahoga el alma, que no pone calma a mi corazón Que solo me siento, que solo me hallo, sufriendo y llorando mi cruel situación Porque te fuiste amor, dejándome así Te calmará mi dolor, sin ti no sé vivir Te buscaré mi amor, te llamará mi voz Te buscaré mi amor, te llamará mi voz Te buscaré mi amor, te llamará mi voz Te veo yo Te veo yo Te veo yo Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anís, de maravillas Y está bebiendo aquel anís, de maravillas Que eres tú Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar Y si estoy lejos más, yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender, que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anís, de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu amor Como deseo ser tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar Y si estoy lejos más, yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ser tu amor Como deseo ser tu amor Y en cada lirio que tus ojos miren Y en cada trino cantaré tu nombre Para que no me olvides 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 Yo pintaré de rosa el horizonte Y pintaré de azul los alevíes Y doraré de luna tus cabellos Para que no me olvides Para que no me olvides Si dormida caminas dulcemente Por un mundo de diáfanos jardines Piensa en mi soledad Piensa en mi soledad Piensa en mi soledad Que por ti sueña Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Y doraré de luna Y doraré de luna tus cabellos Para que no me olvides Yo me pondré a vivir en cada rosa Y en cada lirio que tus ojos miren Y en cada trino cantaré Y en cada trino cantaré Tu nombre Para que no me olvides Para que no me olvides No me olvides Para que no me olvides 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 Y en cada trino cantaré Amor, yo me pregunto qué nos pasa Que estamos tan distantes sin querer Hay nubes que oscurecen nuestro cielo Y lágrimas que empiezan a correr Los días van pasando indiferentes La noche ya nos cerca nuestra piel Y siento que el silencio en nuestras vidas Divide nuestra cama sin querer Yo sé que esto no es falta de cariño Te quiero como nunca he de querer Por eso te propongo que vivamos Nuevamente enamorados La mejor luna de miel Una segunda luna de miel Por tu amor y por mi amor Por las cosas de los dos Nos debemos la oportunidad Hay peligro a naufragar Nos tenemos que ayudar Nos tenemos que ayudar Es urgente no lo pienses más Buscaremos un lugar La tormenta de pasar La tormenta de pasar Regresando la felicidad Una segunda luna de miel Por tu amor y por tu amor Por tu amor y por mi amor Por tu amor y por mi amor Por las cosas de los dos Nos debemos la oportunidad Hay peligro a naufragar, nos tenemos que ayudar, es urgente, no lo pienses más Buscaremos un lugar, la tormenta de pasar, regresando la felicidad Prepara el equipaje que nos vamos, no lleves muchas cosas, ¿para qué? Si un día nos unimos con lo opuesto, y siempre recordamos desde ayer Yo sé que están faltando las palabras, tenemos que volver a dialogar Pues cuando se equivoca la pareja, son dos los que se deben perdonar Yo sé que esto no es falta de cariño, te quiero como nunca he de querer Por eso te propongo que vivamos, nuevamente enamorados, la mejor luna de miel Una segunda luna de miel Por tu amor y por mi amor, por las cosas de los dos, nos debemos la oportunidad Hay peligro a naufragar, nos tenemos que ayudar, es urgente, no lo pienses más Buscaremos un lugar, la tormenta de pasar, regresando la felicidad Por tu amor y por mi amor, por las cosas de los dos, nos debemos la oportunidad Hay peligro a naufragar, nos tenemos que ayudar, es urgente, no lo pienses más Buscaremos un lugar, buscaremos un lugar, la tormenta de pasar, regresando la felicidad Una segunda luna de miel Por tu amor y por mi amor, por las cosas de los dos, nos debemos la oportunidad Hay peligro a naufragar, nos tenemos que ayudar, es urgente, no lo pienses más Sin ti, se me escapa la vida Sin ti, yo prefiero la muerte Sin ti, no hay sol en mi ventana Sin ti, ya no existe mañana Sin ti, estoy desesperado Sin ti, solo existe dolor y dolor Voy por mi amor Voy por el mundo, voy por el mundo pensando en ti, amor Por tu vida, doy mi vida solo por ti, amor Solo por ti, sin ti, se me escapa la vida, sin ti, yo prefiero la muerte, sin ti, no hay sol en mi ventana, sin ti, ya no existe mañana, sin ti, estoy desesperado, sin ti, solo existe dolor, y dolor, voy por el mundo, voy por el mundo, pensando en ti, amor, por tu vida, doy mi vida, solo por ti, amor, solo por ti, solo por ti, no hay sol en mi ventana, sin ti, no hay sol en mi ventana, sinceramente, cuando el amor se da, profundamente, cuando el amor se da, ardientemente, se da sin pretender, se ofrece simplemente, hoy siento tan feliz mi corazón, al ver que estoy viviendo una ilusión, que vi sin pretender, sin exigir, es el amor, es el amor, es el amor, cuando el amor se da, sin regateos, cuando el amor se da, sin retaseos, cuando el amor se da, sin titubeos, queremos complacer, los mínimos deseos, hoy siento tan feliz mi corazón, al ver que estoy viviendo una ilusión, que vi sin pretender, sin exigir, es el amor, 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 Te vi sin pretender, sin exigir Es el amor, es el amor, es el amor Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor Contigo y aquí, en este lugar Sintiendo tus besos, viviendo tus manos que corren mi piel Contigo y aquí, nos daremos ya Lo que tanto ansiamos, y ahora es realidad Contigo y aquí, y por nuestro amor Vivamos ahora, que la vida sigue en nuestro alrededor Contigo y aquí, dame la verdad Este es el momento, después Dios dirá Quiero emborracharme de ti Para vivir nuestro amor Quiero que lo sientas así Y perpetuarnos los dos Quiero emborracharme de ti Y nos diremos al fin Lo que tú sientes por mí Lo que yo siento por ti Contigo y aquí Después el final Tu boca, mi boca La luna que mira por el ventanal No esperemos más Vivámoslo ya Este es el momento Este es el momento Después Dios dirá La 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 Quiero que lo sientas así Y perpetuarnos los dos Contigo y aquí Después el final Tu boca, mi boca La luna que mira por el ventanal No esperemos más Vivámoslo ya Este es el momento Después Dios dirá Contigo y aquí Contigo y aquí Contigo y aquí Y aquí Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana Y junto a mí Sentir aliento De tu boca Como deseo ser Aquel Que compartiendo Está tu amor Y está bebiendo Aquel anís De maravillas Que eres tú Como deseo ser Tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Se me agiganta Se me agiganta Un gran dolor Y un gran deseo De escapar Y si estoy lejos Más Yo sufro Porque aunque sea De tu voz De tu figura Y tu andar Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser Como quisiera ser Un dios Para traerte Junto a mí Y así no muera Mi alegría Como quisiera Comprender Que ya por siempre Te perdí Y solamente eres Un sueño Como deseo ser Tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Como deseo Ver la luz De la mañana Y junto a mí Sentir aliento De tu boca Como deseo ser Aquel Que compartiendo Está tu amor Y está bebiendo Aquel ariz De maravillas Que eres tú Como deseo ser Tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Se me agiganta Un gran dolor Y un gran deseo De escapar Y si estoy lejos Más Yo sufro Porque aunque sea De tu voz De tu figura Y tu andar Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera Ser un dios Para traerte Junto a mí Y así no muera Mi alegría Como deseo ser Tu amor Para poder vivir así Con cada espacio Con cada espacio De tu cuerpo Como deseo ser Tu amor Como deseo ser Tu amor Te necesito Te necesito Como las flores Necesitan Agua y luz Como este cielo Necesita Las estrellas Como la barca Que no vive Sin su mar Te necesito Te necesito Por lo tanto Que he sufrido Porque contigo Siento Algo sin igual Se me escapan Los recuerdos De las manos Y a cada instante Y a cada instante Te necesito Más Y más Te brindaré Por siempre La mitad De mis sueños Sintiendo Que tú eres La razón De mi vida Te necesito Y por siempre Te lo grito Que este mundo Es pequeñito Para este amor Te necesito Te necesito Por lo mucho Que te quiero Porque mi vida Necesita De tu amor Para que llenen Mis silencios Tus palabras Para que el mundo Solo sea De los dos Te brindaré Te brindaré Por siempre La mitad De mis sueños Sintiendo Que tú eres La razón De mi vida Te necesito Y por siempre Te lo grito Que este mundo Es pequeñito Para este amor Te necesito Por lo mucho Por lo mucho Que te quiero Porque mi vida Necesita De tu amor Para que llenen Mis silencios Tus palabras Para que el mundo Solo sea De los dos Para que el mundo Para que el mundo Solo sea De los dos Cuando no estoy contigo La vida Se me va de las manos Y cuando estás a mi lado Quisiera detener el tiempo Pero no puedo Te quiero tanto Te siento tan mía Que ya no tengo más palabras Y para grabarte en mi mente Yo quiero dibujarte Con mis manos Yo quiero dibujarte Con mi boca Sentir el fuego ardiente De tu piel De tu piel Tan caliente Y amarte Locamente Yo quiero dibujarte Con mis manos Yo quiero dibujarte Con mi boca Sentir en nuestros labios Este amor Que vivimos Y amarte Locamente Te quiero Para mí Te siento siempre así Con todo mi deseo No No puedo ni pensar Que te puedo perder Porque sin ti Porque sin ti vivo Ciego De amor Yo quiero dibujarte Con mis manos Yo quiero dibujarte Con mi boca Sentir el fuego Sentir el fuego Ardiente De tu piel Tan caliente Y amarte Locamente Te quiero Para mí Te siento siempre así Con todo mi deseo No No puedo ni pensar Que te puedo perder Porque sin ti vivo Ciego Ciego De amor Yo quiero dibujarte Con mis manos Yo quiero dibujarte Con mi boca Sentir el fuego Ardiente De tu piel Tan caliente Y amarte Y amarte Locamente Locamente Ay Locamente Amor Amor Locamente No 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 Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alevíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines piensa en mi soledad que por ti sueña para que no me olvides yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alevíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides no me olvides para que no me olvides para que no me olvides 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 no me olvides